La alegría es la calle de los cielos, la flora del alma mía. La alegría es la calle de los cielos, la flora del alma mía. La alegría es la calle de los cielos, la flora del alma mía. La alegría es la calle de los cielos, la flora del alma mía. La alegría es la calle de los cielos, la flora del alma mía. Gracias.